Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenido a mi canal Hoy te veo un nuevo vídeo, me ves muy grande, si Este es un vídeo en el que voy a comentar un par de cositas Importantes que han surgido En el programa de Clash Royale Competitivo Bueno, primero llevo un par de sus vídeos, perdonadme Pero como sabréis, porque lo comenté en otros vídeos Estuve fuera de casa, muchísimo lío No pude, hoy por fin puedo Estoy grabando aquí esto un poco deprisa Porque tampoco tengo mucho tiempo hoy Pero bueno, vamos a comentarlo porque me parece Muy interesante, ¿qué vamos a comentar? Han presentado los equipos de CRL La Clash Royale League Organizada por Supercell de Latinoamérica ¿Vale? Latam Importante, son de Latam Ahora veréis por qué lo digo, hay mucha polémica al respecto en Twitter He visto lo necesario que Mi opinión puede ser útil Porque llevo, yo lo de aquí por los 6 Hace como dos semanas ya, llevo mucho tiempo pensando He visto sus pros, sus contras, entiendo Motivos de queja, entiendo por qué han hecho Las cosas así, y quiero explicaros todo Con toda claridad del mundo, ¿vale? No voy a deciros no, no voy a contar esto Porque no, meh, yo soy muy claro Yo llevo las cosas como son Sigamos primero a mirar un poquito de noticias Y yo os voy comentando poco a poco Todas mis impresiones, ¿vale? Quiero que en comentarios Dejéis todo tipo de preguntas que tengáis Porque me pasaré a mirarlas Y contestaré alguna, ¿vale? Así que apoyad el vídeo si os gusta esto Vamos a ello Aquí tenemos lo que es la presentación Equipo latinoamericano en la CRL Dice La temporada de otoño de la Real League ya está aquí Comenzamos temporada de otoño presentando Equipo europeo y norteamericano Y nos complice presentarles los de Latinoamérica Importante ese dato Con jugadores de Centroamérica Suramérica Y España Luego volveremos aquí, ¿vale? Pero acordado de esa frase Una vez más Le agradecemos muchísimo A todas las organizaciones de eSports Que mostraron internet en la parte de LATAM Bla, 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 bla Fría Sin más, agradecimiento Hay muchos jugadores con potencial Y eso Queremos hacer un proyecto de alto nivel Perfecto Sin más demoras Aquí están los equipos Vamos a ello Os voy a explicar un poquito sobre cada equipo Por si no conocéis alguno vosotros mucho, ¿vale? Aquí están los ocho equipos Clash Royale League Equipo 1 Vivo Cade Equipo brasileño, ¿vale? De habla portuguesa, obviamente Muy conocido Creo que ya ha presentado algunos de sus jugadores Brasileños también Es lógico, vaya Sin más Era esperado Todos lo sabíamos Brasil ha pegado muy fuerte Clash Royale Ahí, la verdad Junto con México, creo yo Y Argentina Son de los sitios que más fuerte han pegado Clash Royale Así que era muy de esperar Que cayese mucho equipo brasileño Y ahí tenemos el primero James Gaming Equipo español Todos lo mostraréis Va primero en Superliga Equipo fortísimo, sin duda Y que en España ha sido siempre un referente En cuanto a Clash Royale Por lo tanto, una edición interesante Luego comentaremos el tema de Por qué hay españoles Pero Equipo top De España Movistar Raiders Otro equipo español No es tan top en España Digamos que va séptimo Sexto En la liga Ya están fuera De la presidencia De la final Vaya De la playoff Así que bueno Un poco más controvertido En ese sentido Pero un equipo Que está conocido Es conocido en España Sobre todo Porque tiene mucho presupuesto ¿Vale? En League of Legends Invirtieron un montón Que el año pasado En Clash Royale Han invertido bastante Se han traído a Zilis Se han traído a Donkey Kong A Doberman Un montón de franceses Es un equipo que Tiene un muy buen proyecto Entiendo por esa parte Que Supercell Le interese Ese nivel de equipo Que va marcado mucho Por lo que es Mad Lions Este sí que lo va a conocer muchísimo Mad Lions También equipo español Pero este Es de reciente creación Un añito por ahí Y este sí que Está invirtiendo Bastante bien ¿Vale? O sea Digamos que en League of Legends Tienen probablemente El mejor equipo de España Y uno bastante bueno A nivel europeo Y en Clash Royale Han invertido bastante Se llevaron un buen entrenador Se llevaron bastantes jugadores buenos Tienen a X Pedro Por ejemplo Jugador venezolano Conocidísimo Ahora Creo que van a presentar Algunos más Bastante top Tienen jugadorazos La verdad No han llegado a hacer Nada muy bueno La verdad Aquí en España Tanto en presenciales Que estuvieron en Demovition Por ejemplo Que lo ganamos nosotros En Asus No llegaron a ganar Llevaron a Loay Y todos Y aún así No ganaron Y las clasificatorias Para la Superliga Tampoco les está saliendo muy bien El año pasado Perdieron en la final Este año han perdido En cuarta plaza Entonces digamos Que como proyecto deportivo Es muy interesante también Aunque es verdad Que no ha tenido Muchos resultados Luego tenemos A Red Canis Can Canis Canis Red Canis Otro equipo brasileño La verdad Lo he tenido que buscar Yo no lo conocía ¿Vale? Supongo que es un equipo brasileño Con buen proyecto Y sin más No es tan conocido Como vosotros Bajo mi punto de vista Pain Gaming Ese sí que lo conocéis Casi todos Es para mí Por lo menos el equipo De referencia en Brasil En casi siempre Así que Tenía que estar Sí o sí Y será de los top De la región Y luego venimos Con dos conocidos Sobre todo para nosotros La comunidad de Clash Royale ¿Vale? Son mucho más conocidos Krim Krim Todos sabéis El equipo de Koji Es un equipo Que tenía que estar Yo aposté Porque estaba Desde el primer vídeo Que hice comentando Sobre todo esto Porque la verdad Lo veía Igual que Team Queso Igual que Tri Llevan apostando mucho tiempo Por Clash Royale Es normal que estén allí ¿Vale? Es normal Porque llevan apostando tiempo Con un buen nivel Vaya O sea No es que apostasen Jugando la liga Mini P.E.K.K.A. Y Cohete No Jugando en liga Top Más o menos Como ARPL Entonces Era normal la edición Aún así Es un equipo Con sede en España Si no me equivoco Pero no tengo muy claro Si también tiene sede En Latinoamérica Pero aún así Digamos que es un equipo Latinoamericano Además Este es de los que Más ha confiado En Latinoamérica Desde el segundo uno Junto con Team Queso Probablemente Y por último Sandstorm Sandstorm No te lo sé ubicar En el mundo Creo que es Raíz tiene Como inversores asiáticos Pero sede en Norteamérica Lo cual es Peculiar ¿Vale? Entonces Bueno Te dicen Con agosto La vuelta de esquina Los equipos se prepararán Para la fuerte conveniencia Que llega en la temporada de otoño Esperando para Clasificarse la final mundial Que se regresará El final de 2018 El final de 2018 Será el mundial En el que meje en todas las regiones Ya está Vale Vamos a ver Con los puntos polémicos Punto polémico Uno Que yo os quiero resolver Porque además Creo que no está bien la polémica Mucha gente Está diciendo Vale ¿Cómo puede ser que en Latinoamérica Un equipo Dos equipos Tres equipos Cuatro equipos Incluso cinco Si Cris no tiene sede En Latinoamérica Que no lo tengo claro Puede que sí Los cuatro por lo menos No sean latinoamericanos Porque en Latinoamérica Todos saben lo que es La parte de América Que son latinos Está ahí todo correcto ¿No? Ni siquiera es un lugar geográfico O sea Bueno sí América ¿Vale? O sea Desde México hacia abajo Hasta ahí yo Entonces Ha habido controversia en ese sentido ¿Cuáles son las motivaciones de eso? Que se han sabido Porque yo llevo preguntando Indagando sobre esto Varias semanas ¿Por qué ha ocurrido esto? A ver Es muy simple Latinoamérica La parte de eSports Solamente está muy desarrollada Sobre todo en Brasil Y un poquito en México El resto de países No tienen muy desarrollado El tema eSports Ya no solamente en Clash Royale Sino en otros juegos Y no hablo de Es que hay un equipo aquí Que es no sé quién No 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 Yo no digo equipos de Clash Royale Que eso No se ha desarrollado Si es por aquí Si te das cuenta En otras regiones Tampoco hubo equipos Desarrollados de Clash Royale Excepto uno o dos Porque realmente Lo que buscaban eran Equipos fuertes A nivel de competición A nivel de competición En todos los deportes electrónicos En todos los eSports Entonces No había tantos Postulantes fuertes Ejemplo El equipo de Magic Superiority Por ejemplo Seguro que Postuló Seguro que se tuvo en cuenta Pero probablemente Sus recursos económicos Y sus recursos Sus gestiones Sus inversores No sean tan fuertes Como de estos equipos Entonces imagino que Supercell Ha preferido Proyectos Digamos De equipos Muy Contrastados Con mucho presupuesto Digamos Yo es mi opinión Y estoy bastante Convencido de eso Por eso Los que han entrado Si vamos a entrar Giants Movistar Y Mad Lions Que son los españoles Son tres equipos De los que Tanto por presupuesto Como por Historia Y quizás Giants Que ha sido siempre De los mejores de España En todo Son tres De los más Lógicos Que entrasen Poder sumar a eso Heretics y Asus Que también estaban ahí Creo yo En cuanto a Nivel Como equipo Como club Como empresa Porque al final Son empresas Chavales Lo veo normal Y lo veo bueno Para la región Hay mucho hate De Es que Que hacen aquí Los españoles Viniendo a jugar Nuestra liga A ver Entiendo Lo de El hate De los españoles Pero realmente Lo que tienen que hacer Estos equipos No es ser un equipo Español Es invertir en el talento Latinoamericano Simplemente Los jugadores Latinoamericanos Las empresas Las empresas no El staff Latinoamericanos Tienen muchas más posibilidades Con estos equipos Porque A lo mejor Un equipo Full De Latinoamérica De siempre Te puede ofrecer un sueldo De 2.000 dólares ¿Vale? Que está muy bien Es un sueldazo Por supuesto Pero es que a lo mejor Un Manly Este puede ofrecer Uno de 3.000 Por ejemplo Entonces Sube la competitividad Y sobre todo Es que si no Estos equipos A lo mejor No podrían competir Contra Que digo yo Vivo Kate Porque en Brasil Si que está muy arraigada La cultura De los sports Entonces A lo mejor Vivo Kate Tenía un presupuesto Demasiado lejano Al que tendría Un equipo mexicano De siempre En cambio No tan lejano Al que tenga Movistar Raiders Yo creo que Es muy positivo Para la región Que entre dinero De fuera Al igual que Cuando han entrado Equipos de Norteamérica En Europa O fueron Dignitas Y Team Liquid Es positivo Porque significa Que son equipos Más fuertes Que los que tenemos En Europa En cambio En Europa Llegan a entrar Más daños Y probablemente No pueden competir De tú a tú Contra G2 O contra Fanatic En cambio Liquid Si Entonces Para mi es lo mismo Que cada región Tenga equipos De otras regiones Con más posibilidades Económicas Me parece Perfecto para el desarrollo Del eSport Así que por favor Tenéis que verlo todo Todos así Yo creo que es Lo mejor que podéis hacer Como jugadores y staff Para el público A lo mejor podemos Estar más Que venga una empresa Extranjera A tu país Porque no gana Tu país Como empresa Pero a nivel de competición Es lo mejor Y lo que tiene que hacer Eso es que Va a sentar Unas bases Cuando la gente Vea que Equipos Tan grandes Invierte mucho En regiones Como Latinoamérica Puede ser que Inversores latinoamericanos Inviertan en equipos Latinoamericanos Que es lo que va a hacer Que es la región La región tiene que crecer De alguna forma En cuanto a recursos Económicos Dedicados a Dispos ¿Vale? Entonces Esto es una buena Una buena opción Que vean que Los europeos Y los norteamericanos Estamos invirtiendo ahí Y dirán Hostia La gente invierte No saben o no ¿Qué pasa? Que Que Tienen dinero Pues si ven que No están tirando dinero Invertirían también Latinoamérica Entonces Es positivo Si o si ¿Vale? Esta es la parte Lo positivo Que tiene Lo negativo Que tiene Vamos a irnos A una parte De este texto Que es A ver A ver Esto de aquí Esta frase Os lo dije antes ¿Vale? Con jugadores De Centroamérica Centroamérica Hasta donde yo Es México No sé si hay Alguno más Pero vamos Entiendo que en México Y no Estados Unidos Suramérica Pues toda la parte Que está debajo Básicamente Y España Y me quedo yo Un poquito A ver A ver Esto está diciendo Que un español No cuenta Como un extranjero Porque si es así Me parece mal Explico Que un equipo español Vaya a Latinoamérica Porque es una organización Más fuerte Que la existente allí Me parece Correctísimo Perfecto Creo que es positivo Para todos En cambio Que los españoles Puedan ser Considerados De la región Latinoamericana No me parece bien A mí personalmente No me parece bien No sé si se refiere a esto A mí la verdad Que la lectura De lo que pone Me da la impresión De que sí De que está diciendo Si eres mexicano Si eres argentino Si eres peruano Nicaragüense Venezolano De cualquier parte De todo Sudamérica Y Centroamérica Entras Pero si eres español También Digo a ver Y pone 2018 Equipos Latam Latinoamérica Eso no es España Entonces Si se refiere a eso Muy mal Lo estábamos comentando En Twitter Y no lo tenemos Claro todavía Ninguno Si se refiere Simplemente A que Han puesto España Por meter los equipos Españoles Pero que realmente Los españoles Cuentan como Internacionales Perfecto Por mi parte Ahí Genial Os explico un poco La norma De CRL De los internacionales Es que a ver Hay 6 jugadores ¿Vale? 6 jugadores De los cuales 2 Tienen que ser Legacies O sea No Puede haber hasta 2 Internacionales Y solamente Puedes jugar Uno En cada set Entonces ¿Qué significa? Que por ejemplo Si tú estás en Latinoamérica Y tienes A 2 franceses En cada set Que juegan 3 personas Puedes jugar Uno de los franceses Y luego lo puedes cambiar Por el otro si quieres Pero ni siquiera Pueden jugar A la vez Lo cual ¿Qué significaría? Por ejemplo Que Giants Podría perfectamente Llevarse a A esa región Que os digo yo Si conocéis un poquito De la Superliga A Gerai Y a X Sombra Perfecto Se podría llevar A los dos Pero ni siquiera Podrían jugar juntos Tenían que jugar En diferentes sets Lo cual ya cambia Un poco la cosa En cambio Si Si que cuentan Como regionales Los españoles Realmente Giants se puede llevar A 5 españoles allí Y ningún latinoamericano Eso a mi No me parece bien Lo recalco Mucho Porque no me parece Nada bien Si es así A lo mejor Yo mal he interpretado esto No lo sé He intentado preguntar Un poquito A ver si alguien Me lo decía Pero es que no No lo saben Ni la gente que sabe No lo sabe Yo espero que Realmente los españoles Cuenten como extranjeros allí Y los latinoamericanos Tengan Básicamente nada Porque Creo que hay un nivel En la región brutal Como para Explotar Todo lo posible A jugar mexicanos Venezolanos Argentinos Etcétera Que hay un nivelazo Entonces Yo espero que Españoles Vaya alguno Igual que vamos a ir Españoles Van algunos A Norteamérica Algunos a Europa Algunos a Latam Perfectamente Pero espero también Que haya muchísima presencia De gente de Latinoamérica Los brasileños Imagino que se nutrirán De brasileños Obviamente Pero Espero que los españoles Se nutren también De Latinoamérica Sobre todo México México yo creo que tiene Para llenar los 8 equipos De verdad O sea Hay una cantidad De talento allí Enorme En general En toda Latinoamérica Pero especialmente Yo recalco México Entonces Espero que no sea así Si es así Entiendo vuestro Vuestro enfado Pero de verdad Lo que no os podéis enfadar Es porque los equipos Sean españoles La mitad O españoles O bueno Escaso Asiático Latinoamericano Eso Es positivo Para la región Es positivo Para el crecimiento De cara Al futuro O sea Vosotros No tenemos que aspirar A que hoy Esto sea Lo perfecto No tenemos que aspirar A que en un futuro En un año En dos años Hay equipos En México Que tengan tanto nivel económico Como tiene por ejemplo Pain Gaming En Brasil Y eso solo puede funcionar Convenciendo a sus inversores ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues llevando dinero allí Llevando dinero allí Es llevar pues Equipos como estos Como Sandstor Por ejemplo Que es un equipo asiático Que tiene inversores asiáticos Si me equivoco Entonces Dicho esto Esta es mi opinión Personal No No tengo Tampoco yo Una información Enorme De si esta regla es asi o no Así que No Tampoco me toméis como hater Ni como nada Comentadme por comentario A ver las cositas Que os parece a vosotros Que equipo os va a gustar de aquí Que os gustaría Quien os gustaría que jugase Los jugadores Porque yo Es que la verdad Todo está tan Ha llegado ahora De repente Que sabemos poquitos Yo sé X Pedro por ejemplo Está jugando para Manlyons Eso si lo sabemos Y poco más Y poco más se sabe Y hay alguien quien llevará Vivo Kate quien llevará Movistar quien llevará Red Canindies No se ni quien es Ni quienes son Hasta ver quien llevará Va a estar muy 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 interesante La liga va a tener Un nivelazo Estoy seguro Porque son equipos Que todos van a aspirar a ganar Estoy convencidísimo Son equipos Top en sus regiones Digamos que Dato más Lions Como Giants Sobre todo Son equipos que Pelean siempre por primeros post En toda la liga Que estoy seguro Que irán a por todas aquí Y va a ser una liga Muy buena Esperamos que al mismo nivel Que Europa Y Norteamérica O incluso más Y luego que estos equipos En la final Que creo que será en Corea O se intuía que era en Corea Den un nivelazo Y oye Si tenemos de nuevo Un campeón latinoamericano Yo como latino Aunque no americano Me alegraré mucho La verdad Y si hay español Más todavía Como español también Así que nada chavales Esto va a ser el vídeo de hoy No sé que os parecerá Si os parece bien Si os mola mi opinión Si os mola los vídeos Comentando así cositas Y dando Explicándoos un poquito Lo que yo sé Porque yo al fin y al cabo Sé un poquito más De casi todo Porque me muevo mucho Por este mundo Os dejáis un like De estos simpáticos Que oye siempre Se les agradece mucho Y nada chavales Mañana volveremos ya Con un vídeo de claridad Normal y corriente De verdad Lo siento mucho Por no estar Podiendo subir tan a menudo Pero es que Tengo mucho lío Tengo mucho lío De verdad La semana que viene Volveremos con un montón De directos además Así que también Así que si no estáis suscritos Suscribiros Y todas las cosas Que siempre se dicen Vale Os quiero mucho Gracias por pasaros Un saludo Hasta pronto ¡Gracias!